La Fiesta del Sigomático Mayor La Fiesta del Sigomático Mayor es un evento anual que comprende una convocatoria a autores nacionales de escritura de teatro de humor. Es una convocatoria a obras de humor. De esas obras que llegan de todo el país con un jurado pampeano las evalúa y premia seis comedias. Esas seis comedias luego se editan en un hermoso libro como así y luego se ponen en escena por elencos pampeanos. O sea que ese es el ciclo completo de la Fiesta del Sigomático Mayor que se llama Sigomático porque el Sigomático Mayor es el músculo de la risa, el que forma la mueca de la risa se llama Sigomático Mayor ese músculo. Por eso esta es la Fiesta del Sigomático Mayor. Una fiesta de teatro de humor para que la gente ría todos los años desde el 2017 que lo estamos haciendo en Santa Rosa La Pampa. Ya logramos en el certame anterior que hubiese dos presentaciones de obra de teatro de autores pampeanos y bueno, el público de Santa Rosa y toda la gente que se congrega para este evento, sobre todo en la fiesta del Sigomático Mayor que es la presentación de la obra a fines de noviembre, va sumando primero para que el teatro siga creciendo en la provincia y también para hacer de Santa Rosa una referencia en esta que es la principal arte escénica que pisa nuestro decenario. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.